Primero, ¿no? Esto debe comenzar desde que ustedes le encargan o quieren hacer una charla, ¿no? O una clase. Deben tener objetivos. Y en base a ese objetivo o mensajes que ustedes quieren transmitir, deben hacer toda su planificación, ¿no? Y la estructuración del PowerPoint. Desde el inicio tienen que comprometer a su público, ¿no? Porque después lo pueden hacer, pero quizá ya los fueron perdiendo, ¿no? Porque no les va a interesar el tema, ¿no? Entonces, con un caso clínico, suficiente sobre el tema es que ustedes pueden hablar de cualquier tema en medicina. Ojo, ¿no? También invitando a resolver, ¿no? Nada vale que yo ponga el caso clínico y nadie hable, ¿no? Nadie responda, ¿no? Hacer preguntas, ¿no? Para eso pueden usar preguntas abiertas o pueden usar los clickers, ¿no? Porque no todos quizá tienen el, o sea, algunos son tímidos, no quieren hablar, pero casi todos los que tienen clickers o a los que repartieron clickers lo han usado, ¿no? Otro mensaje es el diseño de la presentación. Por lo menos, si no es lo de las letras, el título en 42, el cuerpo en 32, la regla de los 6 y los principios multimedia. ¿Cuáles son los principios multimedia? Los que les presenté. Coherencia, redundancia, resaltar, coherencia, señalización, que es lo que decías como resaltar, redundancia, segmentación, lo que le faltaba es segmentación y modalidad. ¿Qué es modalidad? Estamos hablando de principios multimedia, que es el diseño, no es la forma en que yo hablo o presento. Es no poner letras, sino hablar, ¿no? Más usar palabras habladas que escritas. Y segmentación es usar una agenda o parte, ¿no? Segmentar la charla. Y al final, sí, pues, ¿no? Usar interacción con el público por lo menos cada 20 minutos. Yo pienso que eso es un estudio de los 80, ¿no? Creo 70, 80. Yo pienso que ahora en la era digital, inclusive es antes. Es menos tiempo, perdón. Si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Yo usaba clickers al inicio. He hecho preguntas desde el inicio, ¿no? No necesariamente tengo que hablar 20 minutos y recién ahí entro la charla. Pero también videos, ¿no? Hay en la internet, hay un montón de videos en YouTube. Eso lo he bajado de YouTube. Es libre, ¿no? Se lo pueden, el video que les presenté, ¿no? Pero si no, preguntas, ¿no? Hablen preguntas, ¿no? No tienen alguna, o sea, ¿qué piensan de esto, no? Si alguien no responde, tienen que pedir opinión. Tienen que pedir una opinión, ¿no? Sobre todo si son residentes superiores, ¿no? Tú qué piensas, tú qué piensas. Yo siempre, bueno, ustedes han participado, ¿no? O espontáneamente varios, ¿no? Pero hay ocasiones en que nadie habla. Entonces, siempre comienzo, los que me han escuchado alguna vez, ¿no? ¿Quién es externo? Entonces, ¿qué opinas, qué opinas? Es una manera de enganchar también al público.